Bienvenidos a la primera reunión de nuestro Meetup. Precisamente lo que queríamos es que no sea solo una presentación muy larga de alguien contando historias, sino la idea misma de un Meetup, que nos reunamos, que nos conozcamos, que todo el mundo hable. Por eso he preferido hacer la presentación no demasiado larga. También en el segundo Meetup, que ya va a ser en Madrid, en un horario más compatible con el trabajo, esperemos que se apunte todavía más gente. Aquí también tienen la oportunidad de dar la bienvenida a todos los estudiantes, que os podéis también apuntar a nuestros Meetups en Madrid para ir conociendo gente y estableciendo contactos dentro de Data Science. Y esto, simplemente lo que voy a contar son varias ideas importantes sin profundizar de qué es esto de Big Data Science y por qué han cambiado un poco las reglas del juego y qué tipo de cosas son importantes. Y entonces vamos a hablar un poco de cuáles son los retos y de la tecnología y de cómo ha afectado esto también al análisis. Entonces empiezo un poco con la idea de han cambiado las reglas. Además, normalmente estáis sabiendo hablar muy a menudo de Big Data en lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero yo, intencionadamente, he preferido empezar por esta. Y entonces esto es, supongo que la mayor parte habéis oído hablar de la ley de Moore, que era un principio con el cual la capacidad de proceso, que iba relacionando un poco todo, capacidad de CPU, memoria, etcétera, se duplicaba cada 18 meses y eso se venía manteniendo desde los años 70 y tal. Si veis un poco esta zona, digamos, se ha salvado lo que parece la continuación de la ley de Moore y esto es una escala logarítmica, gracias a los quadcores, hexacores, etcétera. Entonces estamos haciendo un poquito trampa y hemos conseguido duplicar desde 2009 o así, cuando salió el i7, pero incluso eso tiene límites. Y entonces nos tenemos que ir acostumbrando a la idea de que los datos crecen más rápido que los ordenadores. Y que en realidad, vale, un ordenador es una máquina muy compleja, pero una red de ordenadores es una máquina todavía más compleja y que permite resolver problemas, en nuestro caso de analítica, pero también de otro tipo de cosas. Entonces, el planteamiento es, y esto sí tiene que ver con lo que normalmente se habla cuando se habla de Big Data, las famosas 3Vs, no sé si habéis ido a cualquier charla de Big Data, es lo primero que la gente empieza a hablar de volumen, de velocidad, todo eso es importante, tenemos muchas transacciones en tiempo real, tenemos muchos datos, y para que veáis, esto por ejemplo, es una idea de, si cogemos como medida un CD, o sea, un DVD de 4,5 gigas, los datos esperados que hemos generado aquí en el 2020, generan 28 pistas de ida y vuelta, de pilas de CD de ida y vuelta de la Tierra o la Luna. Si almacenamos todos esos datos en DVDs de 4,5 gigas. O sea que, evidentemente, estamos hablando de un problema muy grande y luego tenemos el tema de la variedad. Y esto también, antes estábamos muy acostumbrados a que en un data warehouse teníamos datos tabulados, teníamos los datos de cualquier empresa y las bases de datos era como una cosa que se solía decir, one size fits all, donde básicamente tú tenías a través del SQL todas las soluciones con un almacenamiento en una base de datos. Ahora resulta que estamos empujando mucho más allá del límite de lo que resiste la mayor parte de las bases de datos y entonces ese one size fits all ya no se sostiene y ya han surgido las bases de datos no SQL, que es otra de las partes importantes, donde se van resolviendo problemas concretos porque ya no hay bases de datos de tipo general. Entonces, como veis, todo esto lo resolvemos con una tecnología que además tiene una gran ventaja y es que en su mayor parte es software libre, con lo cual, digamos, el valor añadido se queda sobre todo de la parte de los que integran o de los que desarrollan o de los que siguen contribuyendo. O sea, es bastante una meritocracia frente a muchas cosas del modelo anterior de bases de datos que soluciones como Teradata pues valían fortunas y realmente todo el dinero se quedaba en comprar licencias de Teradata o de esas o de otro tipo de cosas. Entonces, estas son algunas de las tecnologías que usamos. Pongo muy grande R porque R es una gran parte de la solución y más adelante voy a hablar también de más cosas de R. R, Hadoop, que Hadoop son tres cosas diferentes, ¿no? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí tecnologías de almacenamiento, en este caso Hive y Hbase que van sobre Hadoop. Y luego tecnologías relacionadas con presentar datos. Aunque Python también podría, digamos, ir arriba junto a la R porque Python también muchísima gente lo utiliza como tecnología analítica. Con librerías como NullPy y con Anaconda y con esas cosas a Python también tendría su propio lugar como herramienta analítica. Pero además, como es muy flexible, sirve para formar parte de muchas soluciones de presentación. Entonces, estas son las tres cosas que es Hadoop. Entonces, Hadoop es, por un lado, un disco duro distribuido. Entonces, los discos duros de los ordenadores últimamente ya no han crecido tanto. O sea, hace bastante que tenemos discos de un tera, dos teras. Ahora tenemos discos de cuatro teras. Pero han pasado más años de los que correspondería con la ley de Moore. Y realmente lo que necesitamos son soluciones de almacenamiento, pues, de cientos de terabytes. Cuando estamos hablando de Big Data de verdad, o sea, un clúster de Claudera de 20 nodos. Pues, tiene capacidades de almacenamiento típicas de 180, 200 terabytes. Y de ahí al petabyte, y de ahí a las .com americanas, las empresas como LinkedIn, Google, etc. Pues, que todavía manejan capacidades de muchos petabytes. Y lo pueden hacer utilizando Hadoop. Entonces, como Hadoop es un disco duro, digamos, la parte de abajo que se llama HDFS, sirve para almacenar cualquier cosa. No tenemos, no es para almacenar datos tabulados. Y entonces, encima de almacenar esos datos, lo que vamos a querer hacer es procesar datos. Entonces, nuestras, queremos simplificar, vamos a ver un poquito más adelante qué es MapReduce. No sé si todas las cosas os suenan o las veis por primera vez. Pero, digamos, Hadoop, ya en la primera, primera versión de Hadoop incorpora MapReduce. Y en las versiones más recientes incorpora todavía más posibilidades. Sirve para distribuir sobre los nodos el cálculo. O sea, además de distribuir sobre los nodos los datos, distribuimos sobre los nodos el cálculo. Y la tercera parte es un ecosistema. Como todo esto es software libre y todas están pensadas para funcionar unas cosas con otras, pues necesitamos herramientas de gestión de proyectos, bases de datos SQL, bases de datos no SQL, tablas enormes, algo parecido al Bigtable de Google que se llama HBase. Y un montón de cosas más que son gratis, por lo tanto, nos instalamos una distro de Hadoop y es como una distro de Linux que viene con un montón de paquetes. Pues aquí las más conocidas que son Claudera, Hortonworks y, bueno, Big Insights de IBM y alguna más. Y entonces nos vienen todo este tipo de paquetes. Entonces, digamos, esto es simplemente así, muy por encima, la parte de la tecnología. Ahora, un poco dentro de la parte de la analítica, ¿a qué tipo de cosas ha afectado el tema de Big Data? Y entonces, cuando teníamos pocos datos, no sé si algunos estudiáis la licenciatura de estadística, pero, digamos, el problema típico que se estudia también en montones de carreras, los médicos, los enfermeros, los sociólogos, es todo el marco de la inferencia frecuentista. Es decir, no puedo medir toda la población, quiero saber, no lo sé, cualquier cosa. Si los españoles son más altos que los chinos. No puedo medir toda la población, hago una muestra aleatoria simple, desde que hago un sorteo, y entonces cojo un número de españoles, un número de chinos, y, lógicamente, con un sorteo distinto, obtengo datos distintos, y lo que quiero es, como de probable es, sacar las conclusiones a partir de los datos que tengo. Digamos, ese es el planteamiento clásico. Como eso, en este planteamiento tan original, ha sido desplazado por Big Data, hay gente que habla del fin de la estadística. Digamos, esa gente no sabe muy bien lo que es la estadística, porque, digamos, el asunto es que una cosa es que el marco frecuentista tenga distintos tipos de aplicación y otra cosa es que deje de ser aplicado porque realmente es muy importante el tema de tamaños muestrales y esto sigue enlazando con otra de las cosas que nos permite hacer la presencia de muchos datos. Ahora que podemos estudiar mil millones de transacciones en un clúster que reparte los cálculos y podemos hacer, ya que habíamos antes, regresión lineal, regresión logística o lo que sea, pero con miles de millones de datos, el estudio de la potencia va a cambiar completamente y de los tamaños muestrales, y eso nos va a permitir hacer modelos mucho más complicados. O sea que, realmente cambian las reglas del juego, pero ni muchísimo menos la respuesta es esto es el fin de la estadística, la estadística es algo demasiado importante y está en la base de todo esto, y realmente hacer Data Science de calidad siempre es primero el análisis y luego la tecnología y no al revés. Entonces, por lo cual, esto es el otro aspecto que refuerza lo de Big Data si antes teníamos un modelo donde solo estuviéramos una variable y es, por ejemplo, un factor de dos niveles cuando esta es la típica representación de factores en tablas en matriz pues si un factor nos divide la muestra por dos, pues 10 factores nos la dividen por 1024, 20 factores por 1024 al cuadrado, etc. Entonces, vemos como modelos grandes, y estamos hablando de modelos de 20 variables, 30 variables, 50 variables fácilmente pueden requerir de miles de millones de observaciones o sea que, al final, el Big Data llega un momento que lo que sirve es para tener un conocimiento y mucha más certeza, un conocimiento mayor de los datos, y entonces, esta analítica ha cambiado ya para los que estáis terminando vuestras carreras y en la edad de empezar cosas pues digamos, este es el mundo que os vais a encontrar, pero igual que ya nosotros, el mundo cambia cada pocos años pues en vuestra vida profesional os encontraréis todavía muchos cambios de estos, ¿no? pero estas cosas son muy importantes y están para quedarse los ordenadores van a ser manejados siempre en redes de ordenadores para los problemas grandes y eso, eso, esta tecnología algún día estará obsoleta, pero el problema seguirá y entonces, los modelos Big Data, bueno, pues están afectando a todo, a la meteorología, a la genética a todo lo que se os ocurra, y también al Business Intelligence, conocer clientes en 360 grados es una reflexión muy de moda en la gente de Business Intelligence, que quiere decir, pues eso, poder ofrecerle al cliente las cosas como publicidad dirigida, porque conocemos su comportamiento de compra, su comportamiento de redes sociales un montón de cosas, lo tenemos precipitado por muchos factores diferentes entonces, digamos, hemos hablado un poco de tecnología y de cómo varía la analítica y esto es el detalle de qué es lo que hay en esta forma de distribuir los algoritmos entre muchas máquinas o sea, cuando digo distribuir me refiero a eso, siempre un algoritmo, sea lo que sea, lo más sencillo que os ocurra una regresión lineal, lo queréis hacer sobre 100 máquinas pues entonces, esto es MapReduce, lo que tiene es un conjunto de mappers que trabaja con los datos que están en cada una de las máquinas, o lo que veis a la izquierda del todo, serían los discos duros de cada una de las máquinas que pasan a un mapper que está dentro de esa misma máquina con lo cual no hay tráfico de red, no se está malgastando el ancho de banda, sino que se está procesando en local lo que es posible y entonces, por ejemplo, dentro de ese montón de datos, estamos buscando algo que tiene una clave y entonces, que puede ser cualquier variable, en este caso sería una clave que son los colores en tres colores, donde estamos separando por un lado de cada una de las máquinas los azules, los verdes y los amarillos, y luego todo eso lo juntamos a una reducción a un proceso que es el Reduce normalmente puede haber muchos factores de escala entre el tamaño de aquellos datos y el tamaño de estos y muchas veces el resultado va a ser unas pocas líneas o sea, depende, puede ser como en cualquier query, ¿no? con lo cual, digamos, estáis utilizando toda la potencia estaría en los mappers y bueno, ocasionalmente también puede haber bastante potencia en los reducers depende del tipo de cosas que queramos hacer y esto es, digamos, la forma más simple de distribuir algoritmos y esto sirve para distribuir perfectamente algoritmos como la regresión lineal, la regresión logística, K-means cuando digo perfectamente quiero decir que es como si el algoritmo corriera en una sola máquina no estamos modificando el algoritmo para nada si, por ejemplo, os suena algo de la regresión lineal, no lo sé el cálculo incluye calcular de la matriz X X transpuesta por X, X transpuesta por Y, no sé si os suena los que tengáis una formación más estadística pues bueno, esas operaciones se pueden distribuir y al final si estamos haciendo, por ejemplo, sobre cien variables aunque sean mil millones de casos y cien variables digamos, dividimos nuestros mil millones de casos en mil máquinas que cada una tendría un millón de casos y cada una nos daría una X transpuesta por X que sería una matriz de cien por cien y luego, en el reducer lo que volveríamos a hacer es combinar esas matrices de cien por cien con los cual los datos resultantes no serían muy grandes y sin embargo, hemos hecho una regresión lineal sobre mil millones de casos repartida entre mil máquinas y la regresión es exactamente igual que la original luego, hay otro tipo de algoritmos que son demasiado complicados como random forest, por eso es así, algoritmos de clasificación para distribuirlos entre las máquinas digamos, tendríamos demasiado overhead de comunicaciones si quisiéramos dejar el algoritmo como es pero, podemos hacer cosas parecidas como correr el algoritmo en cada uno de los nodos e intentar combinar los resultados y entonces, hay algunos donde esa combinación de los resultados es muy natural, por ejemplo, en un random forest que yo puedo hacer de un montón de árboles pues un árbol que sea el conjunto de todos los árboles en otros casos, pues no es tan natural pues lo que puedo usar, y sería el tercero es métodos de consenso por ejemplo, poner a votar a los distintos a lo que han sacado los distintos nodos y yo quiero utilizar un clasificador global pues me quedo con el voto de la mayoría o le pregunto si cada uno de ellos me puede dar algún tipo de intervalo de confianza o lo que sea, con lo cual, digamos en esas tres clases, tendríamos, como podemos distribuir algoritmos entre miles de máquinas y eso es bastante sencillo se puede hacer en R, se puede hacer en Python basta con aprender a usar MapReduce e ir desarrollando los algoritmos Entonces, en R, por ejemplo insisto mucho en la parte del R pero esto podría ser en Python pues podemos hacer, escribir a pelo, digamos los MapReduce, o sea, escribimos los mappers escribimos los reducers y llamamos a una función que se llama MapReduce y que llama a esas funciones y, digamos, controlamos todos los detalles o podemos fiarnos de algo en que existe un paquete y utilizar su paquete con lo cual, al final, el MapReduce para nosotros es tan automático como cualquier otra cosa o podemos ir basándonos un poco en eso de que Hadoop es un ecosistema llamar a muchos componentes de Hadoop que ya hacen MapReduce por nosotros por ejemplo, Hive, que además tiene una sintaxis SQL con lo cual, hay muchas soluciones de, simplemente desde R le pasamos a Hive una query Hive nos la resuelve y nos la revuelve entonces, luego, ya, siguiente parte digamos, hay dos cosas más en esta presentación una es, hemos cambiado la forma de trabajar y la cosa principal es, los datos ya no caben en el ordenador entonces, ya no se puede trabajar en decir, yo me cojo una tabla y me hago un read CSV y hago mis cositas en memoria con mi tabla y devuelvo los resultados esto ya no funciona así y entonces, es importante que vamos a tener en cuenta que vamos a tener siempre esto es un poco sobre Hive y R ya casi voy a la siguiente que es la que, o sea, vamos a tener un Data Warehouse por un lado y eso va a estar en un cluster entonces, eso en el caso de Hadoop y Hadoop no es incompatible con otros tipos de tecnologías a lo mejor os suena también una cosa que es muy importante y que está pegando últimamente de ventura en esta parte que es Spark el procesamiento en memoria bueno, Spark puede perfectamente cargar los datos de HDFS hacer procesamiento en memoria devolver los datos en HDFS o sea, una de las grandes ventajas de este tipo de software es que todo combina con todo entonces, por un lado vais a tener un Data Warehouse donde tenéis HDFS por un montón de ficheros un interface SQL para manejar todos esos ficheros que se llama Hive algunas herramientas en algunas versiones como Cloudera algunas herramientas que permiten hacer eso todavía más eficiente como Impala y entonces en vuestra herramienta analítica sea R, sea Python o sea lo que sea no vais a cargar tablas sino que desde ahí vais a gobernar a las máquinas que hacen MapReduce y pedirles resultados sean queries, resultados de cálculo agregados todo lo que se os ocurra pero siempre mucho más pequeño y entonces eso digamos y esto son unas reglas de organización que yo considero bastante bastante productivas y limpias es decir empezar a olvidarse de los ficheros porque en Hive aunque lo que hay en HDFS son ficheros en Hive lo maneja como tablas entonces podemos referirnos en vez de por la ruta de fichero que tendría que es un poco complicado por los nombres de tablas a las variables por los nombres de variables y entonces digamos este tipo de reglas nos permite trabajar con bastante limpieza aunque es cierto que todo esto es ya para datos estructurados Hadoop es mucho más y por ejemplo en Text Analytics o en otro tipo de cosas en Hadoop podéis almacenar lo que se os ocurre en cualquier fichero por lo tanto puede ser audio de call centers para luego correr un programa que hace eso transcribir a texto y luego un programa de texto una parte de Text Analytics hace todo lo que se os ocurra con texto y finalmente acaban saliendo algún tipo de dato estructurado que le dais a un clasificador que es lo que puede servir para un análisis de sentimiento o para algo así Entonces eso se aplicaba más bien a datos estructurados Otra de las cosas bastante naturales con Big Data es que los modelos a menudo son demasiado complicados para que los entienda un ser humano y a veces eso vale es una ventaja cuando dices es lo que mejor funciona y al final lo que queremos es lo que mejor funciona y si tenemos dos clasificadores uno bueno y uno no tan bueno pues nos vamos a querer quedar con el bueno pero tiene un poco la desventaja de que es difícil de comunicar y a la gente le gusta partir un poco de la anécdota y decir intentar entender los problemas aunque sea por casos excesivamente anecdóticos cuando nosotros explicamos nuestro trabajo a directivos de las empresas en las que trabajamos se los simplificamos ellos a su vez lo simplifican todavía más y siempre acaban contándolo de forma un poco anecdótica cuando en realidad muchas veces el problema es que tenemos por ejemplo un Random Forest o tenemos una red y esa red nos está dando mucha información nos está dando métricas de en qué se parece esto a una cosa queremos buscarnos el comercio que más clientes comparten con otro comercio o cosas así y entonces al final lo que hay es que te fías un poco del sistema como si fuese un oráculo y eso bueno aunque la gente no está acostumbrada digamos es otra de los cambios de las reglas del juego frente a modelos como estos que son digamos el tipo de cosas que ya son más interpretables más de toda la vida haciendo clasificación pues por un árbol de decisiones sencillito que lo puedes plantear en una hoja o mediante gráficos y cosas donde normalmente gráficos de importancia de variantes y cosas así donde normalmente te estás quedando con una versión un poco simplificada de lo que de lo que es lo mejor que puedes sacar y y luego bueno y esto ya es lo último en nuestro trabajo el trabajo de data scientists aunque esto lo pueden hacer igual otro tipo de personas pero cada vez más el trabajo tiene que ver con resolverlo todo o sea casi por definición las herramientas que hacen falta para lo que para lo que podemos hacer de más valor no existen o sea existen todas las herramientas que usamos pero no existe la solución acabada la tenemos que hacer nosotros por eso un data scientist es alguien con mucha capacidad para programar y otra parte muy importante es presentar datos y aquí es donde por ejemplo yo encajo Python aunque mucha otra gente encaja Python en muchos otros sitios hay muchas plataformas como Hue que es un un entorno gráfico desde el cual se pueden manejar la mayor parte de los componentes de Hadoop y a través de un navegador como veis está escrito en Python a través de utilizando un framework que se llama Django y y bueno es una una parte muy importante incluso los frontends los frontends interactivos con Javascript y tal o sea que bueno es una profesión donde se intenta saber de todo tampoco al final son empiezan a ser demasiadas cosas si quieres saber mucho de negocio saber mucho de analítica y de programación analítica y además en el sentido que se curran los frontends en Java pues normalmente por eso hay equipos y hay gente que se especializa más en unas cosas que en otras pero esto forma parte porque al final la gente quiere ver datos y quiere ver datos de una forma gráfica contándoles una historia resolviéndoles una pregunta o sea todo lo que sea centrarse en cuál es la motivación para contar una historia basada en datos de la forma lo más atractiva posible es el éxito de la data science y bueno esto ah perdón se me había olvidado esto es una herramienta muy bonita también y fácil para la gente de R es menos vistosa gráficamente que algunas de las cosas que habéis visto antes donde te puedes currar tú haciendo Javascript cualquier cosa esto es un paquete de R que se llama Shiny es de los de los autores de RStudio y básicamente escribiendo dos funciones o sea una función que representa de nuestro modelo de datos hacia el navegador cómo queremos convertir los datos en lo que enseña el navegador y otra función que hace lo contrario cuando alguien modifica algo en el navegador cómo se modifica eso en nuestro modelo de datos escribiendo dos funciones pues permite hacer un montón de cosas de interface web para cosas de datos y de analíticas por ejemplo si tenéis una función que calcula un score de riesgo de una persona yo voy a decir pues ahora me hago una página web donde alguien mete los datos y le dice que acepto te rechazo o tienes un score de tal cual y es una cosa bastante fácil de hacer con Shiny que es una herramienta bonita entonces bueno como esto es en una universidad pues tenéis que empezar por los libros y he puesto una recomendación en vez de poner un montonazo de libros he escogido bastante y os pongo como veis primero la analítica y después la tecnología o sea antes de esta presentación la comparto creo que estos libros son bastante importantes para la gente que tenga interés en una carrera de data scientist y y luego ya por lo que yo considero que es el camino mejor otros es Python pues cosas relacionadas con R entonces tenéis las primeras direcciones son el proyecto de R y RStudio digamos RStudio es una herramienta un IDE para desarrollar R que es lo que utiliza casi todo el mundo en R Revolution Analytics que hace paquetes de MapReduce hay algunos paquetes libres y algunos paquetes de pago y luego los recursos de aquí como veis se pone en el mapa todos los grupos de Meetup de usuarios de R no hay ninguno en Madrid si queréis a alguien le apetece fundarlo pues ya está hay uno en Barcelona de un tío muy majo que sale un montón Aleix que también es miembro de nuestra comunidad de Meetup y y luego hay una comunidad de R hispano que funciona muy bien y organiza unas jornadas de R todos los años que son muy interesantes merecen mucho la pena y y luego tengo más cosas de R para que veáis un poco dos encuestas recientes que dicen que en los niveles salariales más altos lo que se demanda es R y R y Hadoop entonces os voy a cabo esto aquí tenéis luego también otra página web de intercambio de trabajo en R de gente que busca trabajo de expertos en R y entonces Carlos Ortega que es uno de la asociación de R hispano suele recomendar dos cosas si queréis haceros ricos estudiar R y luego marcharos de España yo no no recomiendo lo segundo creo que por desgracia esos no son los niveles salariales de un Data Scientist en España ojalá ojalá lo fueran pero creo que entre todos a lo mejor haciendo buenas cosas y convenciendo a la gente de que es un trabajo que merece la pena y de que es muy rentable cuando se enfoca de la manera correcta pues nos acercamos un poco más a esos niveles salariales y bueno eso es todo